Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este momento me estoy dirigiendo hacia el entrenamiento anti-Shogun en este capítulo de Genshin Impact y pues amigos míos, cada vez me siento más poderoso aquí así que siento que también la historia va avanzando muy bien, muy bien y no les puedo negar que tengo muchas ganas de volverle a golpear el rostro a esa Shogun obviamente esta vez sin perder, porque la última vez nuestro personaje perdió entonces vamos a ver si esta vez este entrenamiento anti-Shogun realmente va a resultar efectivo con la vieja esta que pienso yo que es como traidora, pero vamos a ver vamos a hacerlo aquí, ¿para qué sirve este mecanismo? piensa que es un catalizador que puede reproducir los movimientos de combate de la Shogun Raiden wow, lo he creado a partir de mi propia memoria, lo que significa que debería ser perfectamente preciso a menos claro está que sus habilidades hayan disminuido te ayudará a averiguar sus movimientos de antemano e idear una estrategia para contrarrestarlos esto debería ser de gran ayuda, ¿no crees? el objetivo es tratar de no ser alcanzada por los ataques como ya te has librado una vez de una muerte segura de sus manos supongo que podrás soportar esto, ¿cierto? pues si, ¿no? a ver, completa el entrenamiento anti-Shogun Raiden a ver, a ver, ¿se activa? ¿activar desafío final? ¿cómo que activar desafío final? ¿se tiene más desafíos? a ver, pero ella es eléctrica ella es eléctrica vamos a ver, comenzar desafío ¿cómo es la cosa? completa el entrenamiento ¡uy! ¿ya de una vez? ¿qué? ¿qué? ¿dónde está? ¿qué? ¿qué? ¿cómo es la cosa? no, pero ¿qué va a hacer? evita que te colpee el movimiento arrematador ¡ah! evitar, evitar, evitar ¿y de dónde viene? ¡ah! no, ya, ya entendí ¿cómo funciona? el golpe este que hace en el suelo ¡uh, jopucha! ¡eh! está re, está difícil está difícil ¡no! por ejemplo, el movimiento arrematador yo no me doy cuenta cuando... ¡ah! no, desafío fallido no, no, no no, no, no esperen, esperen ¿cómo me van a poner así? a ver, la verdad es que he hecho este desafío chorro cientos veces y sigo sin entender cuál es el objetivo porque cuando salen las tres luces al final los tres como orbes yo los intento destruir y antes resulto desperdiendo entonces no, no sé no sé qué va a hacer uy, qué buenas por ejemplo, ahorita aquí aparece uno uno de estos bichos ahí lo destruí ¿y qué? ¿lo logré? ¿lo logré? ¡ah! si era así qué pendejo listo hablemosle a esta a ver ok es muy importante entonces destruir uno de esos pilares ¿eso es todo lo que tienes? ¿cómo es que sabes tanto sobre la Shogun Raiden? oh, ¿me preguntas a mí? tal vez sea porque soy el espíritu familiar del Arconte Electro ¿cómo que el espíritu familiar? ¿qué? ¿como Duvalin con barbatos? Paimon nunca lo hubiera imaginado tal vez se sentirían más convencida si me vieran en mi forma de kitsune de kitsune o sea de un lobito ¿no? me encantaría verlo ni lo sueñen más curioso que mi apariencia es el hecho de que ella y yo ya no nos veamos ¿no crees? una nación que dure toda la eternidad es un sueño que ambas compartimos pero yo no creo que eso sea lo mismo que una eternidad completamente estática en algún momento ella comenzó a ir por un camino por el que se me hizo cada vez más difícil seguirla Ey nunca se despidió de mí antes de entrar en el plano de la utimia tal vez solo sea la ilusión mía pero creo que lo hizo deliberadamente como forma de mantener nuestra amistad eterna al no despedirse ni volver a verme nuestra relación seguirá siendo para siempre como era al menos en su mente quizá la Shogun Raiden es la que vive en una ilusión dado que nos hemos embarcado en dos caminos muy diferentes hacia la eternidad puedo mantener el estatus quo o hacer lo que sea necesario para reencaminarla cueste lo que cueste elegí esto último porque si aislarse obstinadamente en el plano de la utimia es su idea de la eternidad entonces mi deber como su espíritu familiar es sacarla de su propia cabeza y traerla de vuelta al mundo real oh Miko que gran amiga eres solo les cuento esto para que entiendan bien mi plan podrían ahorrarse los sentimentalismos por el momento ya suficientemente charla por hoy es hora de las fase 2 del entrenamiento anti-Shogun hay una segunda parte ay no me joda y ahora otra vez ah carajo a ver que hay que hacer otra vez lo mismo ahora con derrotando enemigos uy esto va a estar más loco o sea que eso me va a entender que ya va a liberar enemigos o que hay que derrotar un total de de 10 enemigos bueno lo bueno es que este persona ay evita el rayo bueno a ver otros más no esto va a estar más duro aquí si va a estar más duro listo listo a ver que dice el amigo uff por fin hemos terminado como nos fue lo hicieron de forma admirable pues pude ver su determinación y su esfuerzo entonces crees que estamos listas para vencer a la Shogun Raiden ahora como decirlo no son rival para ella en absoluto espera que así que todo esto fue una completa pérdida de tiempo jeje ustedes son la parte más importante del plan sé lo que hago no creerán que las abandonaría sin ninguna posibilidad de ganar o si hablando de eso viajera que piensas de las posibilidades del ejército de resistencia honestamente tienes toda la razón quizás puedan vencer al ejército del Shogunato en una batalla abierta pero si se enfrenten a la mismísima Shogun Raiden están jodidos teniendo en cuenta que les arrebataron sus visiones para incrustarlas en la estatua no tienen muchas esperanzas después de todo tampoco tienes por qué ser tan brusca Fielina es la capitana del escuadrón peces para número 2 sabes no pretendo menospreciarlos al contrario precisamente debido a esta impotencia ya que les han arrebatado sus visiones su voluntad es aún más valiosa en resumen si todo va según lo planeado todavía podrían ser de utilidad entonces ¿cuál es el plan? vaya ya es la hora tengo que recibir a otro invitado podemos hablar más en el gran santuario Narukami de repente tienes que recibir a una invitada a Paimon le cuesta entender cómo trabajas pues bueno entonces nos vamos a ir al gran santuario Narukami de nuevo a seguir a esta muchacha porque es toda rara ¿no? a ver quién es la invitada me da vaina pensar que sea alguien raro bien podemos hablar aquí me preguntaste por nuestro plan y de hecho lo he estado meditando durante mucho tiempo antes de hacer un plan ¿qué es lo más importante y que hay que hacer? no sé ¿qué cosa? debes entender la situación a la que te enfrentarás o enfrentas perdón obviamente el decreto de captura de visiones fue ideado como un medio para manipular a la Chogun y los que estaban detrás de él sabían muy bien su condición como marioneta enfocada únicamente en la eternidad o sea se puede decir que la marioneta de la Chogun debido a esa misión de mantener la eternidad toma esas decisiones pero en verdad no es la Chogun la que las está tomando es como lo entiendo los Fatui lo hicieron para crear una gran demanda de engaños sí esa es la mejor prueba que tenemos para seguir ahora también sabemos que cada aspecto de la promulgación y ejecución del decreto de captura de visiones ha sido encabezada por la comisión Tenryou desde el principio Ayaka decía que cada vez que presentaban una petición contra el decreto de captura de visiones las comisiones Tenryou y Kanjou la habitaban de inmediato sin negociar la comisión Tenryou trabaja para los Fatui sí está muy claro que tanto la comisión Tenryou como la Kanjou están metidas en alguna especie de complot con los Fatui humanos necios cegados por su codicia o sea que en verdad no es traidora esta por lo tanto la situación actual es que nuestro antagonista de los Fatui sigue en libertad tiene a las dos comisiones traidoras en la palma de la mano y está distribuyendo engaños desde las sombras y no era escaramuja desgraciadamente desgraciadamente dado que está bajo la protección de las dos comisiones y de la Shogun Raiden nos resultaría bastante difícil ponerle las manos encima entonces ¿qué deberíamos hacer? será más fácil empezar con alguien de Inazuma así que mi plan es incitar a una rebelión en la comisión Tenryou ¿una rebelión? ¿de qué estás hablando? después de todo lo que acabas de decir suena a que la comisión Tenryou ya se reveló cuando digo rebelión no me refiero a traicionar al Shogun Ato me refiero a incitar a cierta persona a traicionar a la comisión Tenryou ¿y quién es esa persona? si logramos convencerla estoy segura que podremos conseguir otro encuentro con la Shogun Raiden no nos dejes con la intriga te daré una pista está al mando del ejército de la Shogun ah pues la vieja con la que nos enfrentamos la vez pasada visita el santuario cada mes por estas fechas y es nuestra invitada de hoy ajá ahí está ah y parece que está justo detrás de ti Kujou Sara no muevas ni un músculo que agallas tienes para presentarte en el santuario cuando hay una orden de arresto tuya en vigor ni se te ocurra intentar algo ríndete y ven conmigo el cuartel general captúrenla a sus órdenes Kujou Sara oh parece que estás olvidando que este es el gran santuario de Narukami aquí está estrictamente prohibido el uso de la fuerza antes de continuar ¿a quién de ustedes les gustaría enfrentarse a cargos criminales por deshonrar a la Chobun? es emberraco suma sacerdotisa yae por favor dígame que no estás refugiando aquí a una criminal buscada solo somos amigas no veo que tiene que ver esto con dar refugio dile a tus subordinados que se vayan tenemos cosas de las que hablar todos ustedes fuera como se como se suma sacerdotisa yae tengo curiosidad ¿no es también una deshonra hacia la Chobun esconder a una criminal buscada en su santuario? eres la misma de siempre Kujou Sara nadie puede igualarte cuando se trata de la lealtad a la Chobun como sirvienta la lealtad a la Chobun es mi deber y como guerrera dedico mi vida a seguir sus pasos incluso aunque un día se apoderara de tu visión el decreto de captura de visiones es el camino elegido por la Chobun y no lo cuestionaré que lástima una devoción tan sincera pero estrovista de sentido alguno por las circunstancias debería decir que te han mantenido en la oscuridad o que eres la única que aún no lo ve con claridad suma sacerdotisa hable sin rodeos dígame exactamente lo que quiere decir el decreto de captura de visiones es una trampa parte de un complot de los Fatui para poner a Inazuma de rodillas y tus amos el clan Kujou de la comisión Tenryou son los que impiden que la verdad llegue a la Chobun ¿estás diciendo que el clan Kujou traicionó al Chobunato? sí eso es exactamente lo que estoy diciendo su sacerdotisa su acusación no solo es peligrosa sino ridícula el triunvirato ha servido a la Chobun desde tiempos antiguos y le sigue siendo absolutamente leal hasta el día de hoy ¿quién lo dice? ¿quién lo dice? desde que fui adoptada por el clan Kujou no he visto ni oído más que devoción hacia la Chobun en todos los niveles de la comisión Tenryou especialmente el líder del clan Kujou Takayuki él venera el filo o sea Kujou fue el que la optó a ella él venera el filo del pensamiento vacío más que a nadie mi propio respeto por la Chobun palidece en comparación con el suyo ¿cómo podría en su sano juicio actuar contra la Chobun? tres días vuelve aquí en tres días y te mostraré las pruebas uy esto va a estar bueno como suma sacerdotisa hay una cosa que sé muy bien la gente solo cree lo que quiere creer hay cosas que no se ven simplemente porque no se quiere mirar y por eso me corresponde en poner la verdad ante tus ojos en toda su fealdad tres días aquí estaré pero si no veo ninguna prueba exigir una disculpa formal por calumniar al clan Kujou además ella tendrá que venir conmigo perfecto entonces te veré en tres días lo espero con ansias locas eso fue aterrador Paimon no esperaba encontrarse aquí con Kujou Sara pero Miko mencionaste las pruebas de la traición de la comisión Tenryou está todo bajo control y listo para ser usado o porque siempre haces tantas preguntas por supuesto que no pero tenía que decir algo porque claramente no la estaba convenciendo Paimon debe decir que eso no es de todo inesperado el plan de cambiar la mente de una deidad es una gran apuesta no podemos esperar a tener el control de cada detalle cuando nos enfrentamos a una divinidad o si bien pero que vamos a hacer solo tenemos tres días si queremos conseguir nuestras pruebas vamos a necesitar algo de ayuda vengan conmigo debemos despertar a la profesional despertar como que despertar a la profesional pues bueno amigos vamos a despertar a la profesional pero no lo haremos en este capítulo sino el siguiente así que ya saben no olviden darle like comentar y suscribirse y pues coméntenme que les ha parecido esta historia de Genshin aquí en este este el que el continente de Inazuma ¿no? en el país de Inazuma porque el continente es todo ¿no? el país de Inazuma nos vemos en la próxima bye bye